Disney Junior presenta un momento mágico de Mickey y los superpilotos. Los superpilotos se preparan para un gran desafío, pero ¿será ella lo suficientemente grande para unirse? Así es amigos, aquí Billy Miguel con la que es mi carrera favorita, la carrera imposible. ¿Y saben por qué se llama así? Porque es imposible y porque ningún bólido lo ha terminado jamás. ¡Ninguno hemos llegado ni cerca de la meta! Pues yo estaba entrenando, y esta vez voy a ganar. ¿Aunque la carrera sea imposible? No para mí, la esquina puedo ganar si se esfuerza un poquito. A lo mejor puedo ganar yo. ¡Eres muy pequeña! De eso nada, Donald. Cookie Loki será pequeña. Pero eso nunca le ha impedido hacer lo que se ha propuesto. ¡Vamos a dar una carrera! ¡Es la valiente de Cookie Loki! ¡Con su propio bólido! ¡Yuuh! ¡Croyo! ¡Es perfecto! ¡Oh, Poglas! ¡Es imposible que ese bólido no se caiga el ritmo! ¡Puede que te sorprendas, Donald! ¡Sí! ¡Sobre todo cuando gane! ¡Acelerada, tope y ya! ¡Ah! ¡Ay, menudo trompo! ¡Te vas a enterar! ¡Porque allá va el pollito! ¿Eso qué es? ¿Un batel? ¡Va a estar muy apretado! ¡Demasiado apretado! Improbablemente, imposiblemente, imposible. Dos pilotos han terminado la carrera imposible. ¿Pero quién ha ganado? Ya tenemos los resultados. Tenemos la foto finish. Y el ganador es... ¡Cookie Lucky por un pico! ¡Es un momento histórico para Ciudad Diversión! Y sobre todo para la pequeña campeona más valiente y más grande que conozco. ¡Oh, porra! Ahora Donald ya sabe que se puede ser pequeña de tamaño. Pero grande compitiendo. Sigue atento para más momentos mágicos. Y recuerda que puedes disfrutar de Mickey y los Superpilotos en Disney Junior. Mickey y los Superpilotos en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.